Pues aquí están los instrumentos musicales con los que se va a llevar a cabo la grabación de esta canción. ¿Cómo se llama el corrido, oigan? Miren, se ve el señor de Salvador Pacheco. ¿Ah sí? ¿El corrido de Salvador Pacheco? Sí. ¿No? ¿Luis? ¿Luis? ¡Hola! Ahí están en la frase que están poniendo. A ver, yo no la he esculcado. ¿Ya nos llevamos? Sí, con mi poteco. ¿Qué? ¿Qué nos quiero mañana? ¡Súbela! ¡Súbela! Fallas de producción. ¿Qué está pasando? ¡Apáguenle ahí! Luego vamos a... Fíjese nada más. A ver si... Ahorita le decimos al señor que apague su máquina para que... Sí, para que... Yo voy y les digo, ustedes no se preocupen. Yo me encargo de... De que todo... Que le den chance a ver a los muchachos con su trabajo en lo que terminan. Casi, casi fue eso de sus deseos son órdenes, ¿verdad? Nos dijimos que se apague eso y... Ahí está. Ahí está. Al instante. Y luego el correo de la güera, ¿para cuándo, pues? Ya mero, ya mero. Ya, ya lo estoy escribiendo. Ya, ya lo estoy escribiendo, pero todavía falta. Luego usted va a ser el... Usted que tiene más conocimiento. ¿Qué? ¿La lucha? La lucha. ¿Cómo se llama su grupo? Somos los... ¿Los qué? Los baqueros de abajo. Los baqueros de abajo. No, ¿cómo le dije? No, diga, diga la verdad. Baquero talentoso. No. Al revés. No, no, ya le cambió. Es el proyecto Baquero talentoso. No, proyecto Baquero talentoso. Ajá, todo junto. ¿Proyecto Baquero talentoso? Qué gole. No, necesitan un hombre más. Los vaqueros. Nomás uno, nomás uno. ¿Los vaqueros de Valpa? Ah, no. Los vaqueros del Valle. Los vaqueros del Valle. Se me hace que se oye con fuerza. ¿Qué me quiere? Ay. Es difícil tocar ese instrumento, oiga. Pues, este... No, yo creo que cualquier bueno no. Pero con lo que soy malito, sí. ¿Cómo se llama usted, oiga? Pues malito, no. ¿Cómo se llama usted? Pedro Sánchez, oiga Salas. A ver, don Pedro. Vaya calentando y enséñenos cómo. Ah, no, no. Nada más que el corrido ahorita. Ese es el que... Sí. Sí, sí. No, enséñeme cómo toca su instrumento. Ahí calentando y... Bueno, ahora, ¿cómo, cómo? Pues, ¿cómo? Pararía el corrido. Dígame que me lo traigo. No, es... Es que no lo sé muy bien. No se acuerda bien. Por ahí va. No, es que ya ve que en el ponizazo, bueno. Bueno, vamos a calentarlo, ¿no? Anden, sí, así está. Es que no tienen que ir ahí. Oiga, este, en una ocasión, la mire yo, usted no estaba grabandole un señor de San Mateo, que andaba, se hablaba por una gente de manchas. ¿Dónde sería? En San Mateo, de Calito, San Mateo. No sé si ahí en el salitre. ¿Sabe qué? Hay otra señora que graba de ahí de San Mateo. Oh, entonces, aquí... Yo pienso que ella, ella debe haber sido... Sembrando. ¿Se lo va a la empresa, da? Andele, sí, exacto, sí. Eh, no. No, yo no lo vi, pero... No, yo no lo vi, pero... Oiga, ¿y su guitarra personalizada? Sí. Qué vale. Sí. Es que comer las tienes de papas. Sí. 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 Vamos a hacerlo otra vez, no, otra vez sí, me quiero. ¿Qué canal es este, Rafa? ¿Cómo se llama, señor? Me llamo José Pasillas. José, usted es el del... Del vero Mirador. Ah, no, los Miradores, había muchos músicos, ¿verdad? Sí, hasta los Huizache son músicos. Qué doble. A ver, échale un cáliz ahí, algo. Y arriba el Mirador. A ver, le van a... Sí. Bueno, ahí está el... Sí, le hacemos la lucha. Sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, vamos a... A ver. A ver. Bravo, qué bonita. Es mi mero, mi mero fuerte, el sax. Lástima que yo voy, voy de alto. Ah, no, pídale a Dios, pídale a Dios y Diosito. ¡Mmm! Dígale que lo ayude con ese y verá que mejora y... No, definitivamente no, 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 no. Definitivamente no, pero ya, así, tocar menos. El sax. Muy bien. No quería mandar un saludo para alguien aprovechando lo que se preparan. El Eric El Eric Es un buen músico De sax, de clarinetes Muy bien Todos los compañeros de la banda S ¿Cómo se llama? Todos los pasillas Eric pasillas No, Eric Avalos Ah, don Eric Avalos El anda en la banda S Y todos los de la S allá Sobrinos Un saludo para todos ellos Para toda la familia pasillas Para todos ellos Todos los de la banda S Todo ese rollo Le damos ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a darle un rato De la banda S ¿Estás listoso? La voz está abierta. ¿Habrá dos voces? ¿Habrá dos voces?